¿Qué es el Ministerio Público? En varias ocasiones hemos hecho requisas y se han encontrado situaciones que de hecho le hemos hecho un llamado efectivo al Coronel de la Plaza para que sí mismo pueda reforzar cualquier tema de vigilancia, porque esa atribución tanto del Coronel de la Plaza como también de esos agentes policiales que están a su cargo, mantener el control y cuidado de las cárceles en las cuales se tienen personas aquí de manera preventiva. Por lo tanto le exhortamos a esa persona que está cargada como Coronel de la Plaza que ponga sus esfuerzos y su desempeño para que esto pueda prohibirse en esta sede. Ahora bien, el Ministerio Público en pocas horas estará reunido en su conjunto en esta demarcación a los fines de terminar la ocurrencia de estos hechos. En estos momentos tenemos un listado, ¿verdad? Ahora mismo no les puedo establecer la cantidad en vista de que no tengo ese listado en mano, pero realmente están de manera preventiva esperando la resolución de un juez para ser enviado al CCR en la hileta. Es un esfuerzo constante, constante, a fines de que el sistema justicia, tanto el Palacio de Justicia como el Departamento Penal, nos emita de manera oportuna esas resoluciones para nosotros canalizar ese traslado a los centros. Por lo tanto el Ministerio Público día tras día le requiere esas resoluciones que son requisitos sin ecuano para que la persona pueda entrar en esos establecimientos carcelarios. Por eso le digo que el Ministerio Público tiene esfuerzo constante. Ahora bien, nosotros no queremos tener personas detenidas acá con medidas de coerción. Nosotros le pedimos al sector justicia, al Poder Judicial, que emita de manera oportuna esas resoluciones que son las que se necesitan para que sean trasladadas. Y nosotros eso es lo que le pedimos, esa colaboración efectiva, porque nosotros no queremos tener personas aquí detenidas. Tenemos personas a conocerles medidas de coerción, pero inmediatamente se conoce su medida de coerción. La norma establece que debe ser trasladado a su destino, que es de rehabilitación y de corrección. Por lo tanto, nosotros limitamos, limitamos esta cuantía y tenemos esta situación acá, que en espera de que el sistema justicia, el Poder Judicial, no se emita de manera oportuna. Pero esta situación en cuanto al control, situación de manera exclusiva de la policía, porque está en su control de manera preventiva.